Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente No te pongas nerviosa Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Y si pa' mí la bailaras mejor todavía Mami yo sé lo que tú quieres Un perreo en el oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al muro y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo el sistema te lo configuro Un reggaetón en el oscuro lo que quería Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Dale, que empiece la rumba ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos No te seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos a fuego, baby Y apaga el celular, que rico ver perfume Tu magia me consume, ropa fresada Y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en lo oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro, lo que quería Señorita se abrocha en el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera truncuencia Los líderes Tupor que produce solo W Yandel Dobby Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento